Bienvenidos otra vez a nuestro seminario Disipulado en Grupos Pequeños. Estamos en el nivel intermedio ya y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la oración en el grupo pequeño. Y vamos a empezar con un texto de la Palabra de Dios. Veamos qué es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Palabra del Señor nos habla acerca de la experiencia de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Ellos tenían un hábito que los caracterizaba y era el hecho que perseveraban en varias cosas importantes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en otras palabras, en el estudio de la Palabra de Dios. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la amistad unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban también en las oraciones. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo importante que es la oración dentro del grupo pequeño. Quizá nuestro modelo mayor de oración es nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, el hombre más extraordinario que ha pisado este planeta. Y él vivió esta vida extraordinaria porque era alguien que vivió de un modo extraordinario también la oración. La oración formaba parte de su ser. Se comunicaba diariamente y en todo momento con su Padre Celestial. Y ahora, siendo Jesús, Dios, necesitaba tanto de la oración, ¿puedes imaginar cuánto más nosotros, pobres, mortales, necesitamos más de la oración todavía? Creo que es muy importante que debamos tener en cuenta que la oración es parte fundamental en la vida del cristiano. Veamos la siguiente declaración. Existe una gran necesidad de que se practique la oración secreta. Pero también se necesita que varios cristianos se congreguen y se unan para presentar fervorosamente sus peticiones delante de Dios. En esos grupos pequeños, Jesús está presente. Se profundiza el amor por las almas en el corazón y el espíritu despliega sus poderosas energías para que los agentes humanos puedan ejercitarse en la salvación de los perdidos. Elena de Juay habla acerca de la oración en el contexto de un grupo pequeño. La oración que une a un grupo de cristianos con el objetivo de poder ayudarse en el crecimiento de la vida espiritual. La oración dentro del grupo pequeño es un elemento fundamental. No podríamos decir que un grupo pequeño pueda llamarse grupo pequeño si no está practicando permanentemente la oración o si no hay un espacio donde la oración puede ser llevada a cabo de la mejor manera. Entonces es fundamental que en cada grupo pequeño pueda haber un espacio de oración. Ahora Elena de Juay nos habla acerca de cuáles serían los beneficios, cuáles serían los resultados cuando un grupo pequeño está orando. Primero beneficio, Jesús está presente. Jesús cumple su promesa. El Señor dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos unimos en el nombre de Jesús, Jesús mismo está presente. De manera que tremendo primer beneficio, cuando el grupo pequeño ora, Jesús está presente. Y quiere decir también que cuando el grupo pequeño no ora, entonces Jesús no está presente. La oración es la comunicación que mantenemos con Él y debe ser un elemento importante en cada reunión de grupo pequeño. Por otro lado, otro beneficio que nos presenta Elena de Juay es que se profundiza el amor por las almas. Cuando un grupo pequeño está orando permanentemente, hay más amor por las almas. ¿Sabes por qué? Porque en la oración oramos unos por los otros. Y entonces alguna persona hace un pedido. Y en ese pedido está orando por su papá, está orando por su mamá, está orando por alguien que no es de la iglesia. Y entonces nosotros oramos por esa persona y cuando oramos por esa persona se profundiza el amor por esas personas. Estamos intercediendo delante del gran Dios Altísimo y estamos presentando nombres particulares, seres de carne y hueso, haciendo oraciones específicas. No orando de un modo general, Señor bendice a todo el mundo. No, orando de un modo muy específico, Señor bendice a este hermano que está orando conmigo. Señor bendice a su Padre, Señor bendice a una persona específica. Por eso es que se profundiza el amor por las almas cuando oramos en el grupo pequeño. Por otro lado, un siguiente beneficio que nos menciona Elena de Juay es que el Espíritu Santo se despliega en todo su poder. Cuando hay oración, el Espíritu Santo tiene un ambiente propicio para trabajar en el corazón de las personas. Estamos creando una atmósfera en la cual el Espíritu Santo puede trabajar de un modo intenso en el corazón de cada una de las personas. Cuando oramos de un modo intercesor, el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de la persona por la cual estamos orando y en respuesta a nuestras oraciones. Entonces la oración desata un tremendo poder y necesitamos ese poder y es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos vivir una continua vida de oración para que el poder del Espíritu Santo pueda ser liberado con mucho más fuerza en nuestra vida. Por otro lado, otro beneficio de la oración dentro del grupo pequeño es que nos mantiene en una motivación permanente para salvar a los perdidos. Estamos orando por ellos. Esos perdidos ya tienen nombre y apellido dentro de nuestra mente. Estamos orando por personas de carne y hueso y entonces nos sentimos impelidos a hacer algo por esas personas, a llevarles el Evangelio. La oración es el primer paso, pero la oración es una motivación para hacer algo por las personas por las cuales estamos intercediendo. Esto es lo que sucede cuando un grupo pequeño ora, según lo que nos ha mencionado Elena de Juay. Vamos a ver ahora esta declaración, que es muy importante. En el grupo pequeño la oración no debe ser rutinaria. Debe ser una de las actividades más inspiradoras de la reunión. En el grupo pequeño la oración no puede ser algo que se haga a la ligera o algo que se haga sin planificar. Así como planificamos el estudio de la lección, debemos planificar ese momento especial en que nos dedicamos a conversar con Dios. Y debemos hacer que sea un momento significativo, un momento precioso, un momento lindo. Que cuando las personas se levanten después de haber orado, sientan que están en la presencia del Señor. Que la oración nos ha trasladado hasta el cielo. Entonces necesitamos hacer de ese momento de oración un momento muy especial. Entonces queremos ahora hablar de qué manera se puede hacer de ese momento de oración algo especial. No caigamos en la rutina. No hagamos siempre las mismas cosas y de la misma manera. Vayamos con la creatividad. Busquemos nuevas maneras en las que nosotros podemos hacer este espacio de oración. Y sin duda esto va a ayudar para que las personas se sientan fortalecidas espiritualmente. Una de las maneras en las que nosotros podemos orar en el grupo pequeño es a través de la oración en cadena. La oración en cadena tiene varias particularidades. Nos permite que todos podamos participar. En una oración en cadena, cada uno puede colocar un pedido en frases pequeñas delante del Señor. No necesita hacer una oración completa. Lo que Él simplemente hace es una frase de la oración dentro de la oración del grupo. De tal manera que cada uno tiene oportunidad de dirigirse al trono de nuestro Dios. Vamos a ver el ejemplo de la oración en cadena. En Salmo 57, 2 dice, Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Estoy segura que durante toda esta semana hemos recibido la protección y la bendición de Dios. Y también estoy segura de que cada uno de nosotros tenemos un pedido muy especial. Vamos a ponernos de pie para orar. Nos tomamos de la mano y oremos. Señor, te damos las gracias porque estamos aquí reunidos en el grupo pequeño. Te damos gracias, oh Padre, por tu bondad y tu misericordia al cuidarnos en esta semana. Te agradecemos también, Padre, por el privilegio de tener la presencia de Jean Paul con nosotros esta noche. Que el mensaje pueda haber llegado a su corazón. Señor, yo quiero pedirte por mi familia y por que cada uno esté bien. Y también pedirte en forma muy especial por mis abuelitas, que tú las cuides, las protejas, Señor, y que recupere pronto su salud, Señor, para que acuda todos los sábados a tu santo templo. Y gracias, querido Dios, porque en esta semana has cuidado de mi hijito, Padre mío. Bendice, Señor, este grupo pequeño y esta reunión. En el nombre de Jesús, Amén. Como vieron ustedes, la oración en cadena es algo sumamente especial, que sería lindo practicarlo dentro del grupo pequeño. Ustedes vieron que la líder de este grupo pequeño había empezado el momento de oración mencionando un texto bíblico. ¡Qué lindo! Un texto bíblico, un salmo para poder introducir al espacio de oración. Preparen ese momento especial. Una manera que frecuentemente nosotros usamos para la oración es la oración en duplas. Las personas se reúnen en grupos de dos y después de la reunión en grupos de dos, uno puede orar por el otro y finalmente tenemos una oración en conjunto, tal como está expresado en este video. Te agradecemos, oh Señor, en este momento por tus bendiciones y tus cuidados. Y te rogamos que escuches nuestras plegarias, que cada pareja en este momento ha elevado a tu trono de gracia. Querido Dios, te pedimos todo esto porque confiamos en la preciosa sangre de Jesús. Amén. También podemos dar en otro momento, en otra reunión del grupo pequeño, oportunidad para la oración personal. A veces hay cosas que nosotros queremos guardarlas entre nosotros y Dios, entre la persona y Dios. Entonces, también en algún momento dividamos de tal manera que cada uno tenga oportunidad de presentarse delante del Señor. Y demos un tiempo adecuado. Hagamos una linda introducción. Hablemos acerca de un texto de la Biblia. Digamos allí que tienen ahora la oportunidad de poder dirigirse personalmente a nuestro Dios. Díganle, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cada uno busca un rincón de la casa para poder hacer la oración. Estas son maneras conocidas de poder celebrar el espacio de oración. Pero hay muchas otras maneras de poder tener un espacio especial de oración. Vamos a hablar acerca de alguna de esas maneras. Por ejemplo, el mensaje incompleto. ¿Cómo es esto del mensaje incompleto? ¿Cómo puedo hacerlo? Para eso tienen que prepararse previamente. El líder debe colocar papelitos. Y los papelitos deben ser divididos en dos. Por ejemplo, una oración, un versículo de memoria que está colocado en dos papeles. En el ejemplo estoy colocando así. En un papel usted puede colocar, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en el otro papel usted puede colocar, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces puede tener varios papeles, Y entonces entregar en el momento de oración, Y cada uno de los participantes va a encontrar un papel, Pero su versículo está incompleto. Y entonces en ese momento va a tener la tarea de buscar a otra persona que completa su versículo. Y con esa persona hace los pedidos de oración y hace la oración. Entonces es una manera diferente. Y allí ya cada uno no va a orar con su amigo únicamente, O con la persona que está a su costado, Sino que puede orar con alguien que en ese momento no conoce, Y que ahora va a ser su amigo porque va a estar orando por él. Entonces este método nos ayuda para poder tener un momento especial de oración. Este método de las oraciones incompletas es muy interesante. Pero también podemos tener una variante de este método. Imagina que llevas varios cuadros, Varias imágenes, imágenes pequeñas, Y están cortadas por la mitad. Entonces entregas las hojas, Y cada uno de los participantes empieza a buscar a la persona que completa su cuadro. Y cuando eso sucede, Esas dos personas se colocan en oración delante del Señor, Y entonces disfrutan de un momento de comunión con Dios. Es una manera bonita también de poder participar. Te animo a que puedas hacerlo. Es decir, es bueno buscar otras maneras para que ese momento de la oración sea un momento muy especial. Otra idea que se puede realizar en su grupo pequeño. Por ejemplo, ustedes pueden imprimir en un papel La palabra Salvador de esta manera, O cualquier otra palabra Jesús o Evangelio. Estamos usando la palabra de Salvador como un ejemplo. Colocan allí la palabra Salvador, Y entonces dicen, Nos vamos a dividir en grupos de dos, Y de dos en dos vamos a completar como un acróstico. Cada uno puede completar cada una de las letras con alguna palabra de agradecimiento a Dios. Por ejemplo, La S de salvación. Agradezco Señor por la salvación. La A de alegría. Agradezco Señor por la alegría en mi hogar. La L de libertad. Agradezco Señor por la libertad que nos das en Cristo. La B de la vida eterna. Gracias Señor por la vida eterna. Y así, cada uno va escribiendo una frase o una palabra para completar el acróstico. Y después de eso, Se colocan de rodillas y agradecen por cada una de las cosas que escribieron. Entonces, Se transforma en un momento muy especial, El momento de oración. Y así, Hay varias ideas, Varias dinámicas. El asunto es no caer en la rutina. Es hacer de ese espacio, Un espacio especial también. Las personas deben esperar el momento de oración. Deben estar diciendo, ¿Cuándo llega el momento de oración? Yo quiero participar allí. Eso debe ser el sentimiento que hay en el corazón de una persona dentro del grupo pequeño. Otro grupo de ideas. Grupos homogéneos. ¿Cómo es esto de grupos homogéneos? Por ejemplo, Nosotros podemos dividir los grupos de oración de la siguiente manera. Podemos decir, Hermanos, En este momento vamos a dividir en grupos de hombres y mujeres. Entonces, Los hombres van allí y se reúnen y hacen un grupo de oración. Y las mujeres van allí y se hacen un grupo de oración. O puede ser también divididos por edades. Los adultos y los jóvenes. Aunque de repente a algunos no les va a gustar mucho este tema de dividirse por edades. Pero los jóvenes también van a encontrar felicidad, alegría. Yo creo que también es una buena manera de poder dividirnos. Puedes encontrar mil maneras de dividir a las personas por grupos homogéneos. Por ejemplo, Podemos dividir a todos aquellos que vinieron con alguna prenda de color azul. Entonces, Los que ven allí, A ver, Tú eres de azul. Empiezan a poder dividirse allí de esa manera. O pueden dividirse por, Si son de la costa, De la sierra o de la selva. Y entonces también nacen por su lugar de procedencia también puede hacer. Es decir, Tenemos que buscar maneras imaginativas. De tal manera que cada reunión de grupo pequeño sea una reunión muy especial. Otra manera de poder hacer la oración es, Es que en ese momento se pueda hacer una combinación linda de alabanza y de oración. Por ejemplo, Una manera puede ser cuando nosotros en la primera parte empezamos cantando. Un cántico muy apropiado para la oración. Entonces podemos escoger, Por ejemplo, ¿Se acuerdan ustedes ese canto que decía, La mejor oración es el amor? La mejor oración es el amor. Tú puedes orar y también recordar, La mejor oración es el amor. Muy bien, Todos cantan esa primera parte y después estamos allí ya de rodillas. Ya podemos cantar arrodillados incluso. Y luego cada uno dirige su pensamiento al Señor. O puede ser que la oración sea, Que el canto sea el momento de terminar. O puede ser que coloquen una música especial mientras todos están orando. Entonces hay diferentes maneras de poder hacer la oración. Y es por eso que aquí tenemos un espacio vacío. La siguiente idea es, Esa es tu propia idea. La siguiente idea es, ¿Qué es lo que vas a crear para tu propio grupo pequeño? Se pueden hacer diferentes maneras para que ese momento sea un momento especial. Las personas deben esperar el momento de la oración con mucha ansiedad. Y deben decir, Ese es un momento que yo espero porque me gusta orar, Me gusta cómo se hace la oración en el grupo pequeño. Veamos esta siguiente declaración de Elena de Juay. Reúnanse pequeños grupos por la tarde. Al mediodía o de mañana. Temprano para estudiar la Biblia. Dediquen tiempo a la oración. Para ser fortalecidos, alumbrados y santificados por el Espíritu Santo. Si vosotros mismos abrís la puerta, Recibiréis una gran bendición. Los ángeles de Dios estarán en vuestra asamblea. Seréis alimentados con las hojas del árbol de la vida. Elena de Juay hace un énfasis para dedicar tiempo a la oración a través de los grupos pequeños. Y esa oración será como ser alimentado por las hojas del árbol de la vida. Lo que ella nos está diciendo es que a partir de ahora podemos tener la alegría de la alimentación que tendremos en el cielo. Porque en el cielo seremos alimentados por el árbol de la vida. Pero si estamos en oración en nuestro grupo pequeño, dice ella, Seremos alimentados, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Que Dios te bendiga. Que en cada grupo pequeño, que en cada reunión de tu grupo pequeño, El momento de oración sea uno de los momentos más especiales, más lindos y más inspiradores de la reunión. Gracias.